Aplausos Aplausos Deja tu pelo alborotado A los vientos que más da Ay mi muchacho de blue jeans Ya nunca dejes de cantar Deja tu pelo alborotado A los vientos que más da Corre ligero Y acuéstate en la hierba sin pensar Que son las nueve en el reloj Habrá que irse hacia el hogar Y doblaremos la esquina triste Brillarán las luces más La luna me estará esperando Sobre el patio del Sabuán Pero muchacho de blue jeans Acércate más hacia mí Ay mi muchacho de blue jeans Ya nunca dejes de cantar Deja tu pelo alborotado A los vientos que más da Ay mi muchacho de blue jeans Ya nunca dejes de cantar Deja tu pelo alborotado A los vientos que más da Ay mi muchacho de blue jeans Deja tu pelo alborotado Deja tu pelo alborotado Deja tu pelo alborotado La luna me estará esperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!